¡Prepárense ahora! Hola que tal queridos amigos por aquí nos encontramos con el coro Renacer en el Espíritu dándole unas pequeñas serenatas a lo que es la Virgen Morena de Guadalupe con los que me despejaron de que anda también mi dolor entino mirando mi nariz a mi mamá del pe no hay un poco como tu me ha venado mirando mi nariz a mi mamá del pe cualquier cuerpo como tu me ha venado el pueblo que una vez te convirtiaba no hay una herida ni guarades ucala mis lágrimas no los informaron mi nariz a mi mamá del pecado me animaré María y mi mamá mis lágrimas no los informaron mi nariz a mi mamá del pecado me animaré María y mi mamá bueno hermanos en estos momentos vamos a descansar un momento que va de culminar pues el coro renacero del espíritu buenas noches a todos como están estamos en esta serenata a la virgen morena la virgen del depeyac y vamos a continuar la vamos a darle paso al mariachi que también tiene su participación y luego viene el concierto de la banda san pedro que viene ya más tardecita es que ahorita viene el mariachi que viene a hacer su segunda participación y les invitamos para que no se vayan porque tenemos unos regalitos por ello que los vamos a regalar con todos ustedes y gracias a las personas que nos colaboraron bueno amigos en este momento se viene lo que es el mariachi pues la serenata a nuestra vida y 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 Hoy es día de fiesta, vas a tener más pequeño ritmo Hoy se muere el rencor y florece el perdón Virgencita, miradorosa, eres tú la entreguía más hermosa de la creación Virgen pareja, reina de la esperanza Hoy te cantamos el hilo a la humildad Es la tierra donde la fe sembrabo Y cosechamos siempre de bondad Hola que tal queridos amigos Aquí tenemos pues la banda San Pedro haciéndose presente aquí pues Por la sereneta a la Virgen Morena ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video